Hola chicos, sean bienvenidos a un nuevo video aquí en Pokémon Ultra Sol Ya hace bastante tiempo, hace como 3 meses, bueno, la verdad no me acuerdo exactamente cuánto tiempo Pero hace mucho tiempo que no subía un video aquí en Pokémon Ultra Sol Y es que como lo comenté, justo después de haberme pasado la serie de Pokémon Ultra Sol Que se me borró la partida y tuve que volvérmela a pasar toda completa Y fue un fallo mío, pero bueno, pues ya al mínimo ya puede pasarme otra vez el juego Lo puede disfrutar otra vez yo solito Y pues aquí estoy para jugar una batalla online El plan para este video era jugar una repetición, pero al final no se pudo Por cuestiones de la capturadora y tal Así que vamos a jugar mejor una partida, por así decirlo, en vivo Pero no es en vivo en sí, pero bueno, para que me vean jugándola directamente Y ya está, en vez de jugar la repetición Así que vamos a ver cómo nos va, de hecho ya tengo el equipo preparado Y esto no sé qué sea, pero bueno, nunca la he entendido Pero ok, vamos a verla aquí Bueno, es que yo quería jugar combates por puntos porque son como más competitivos Más que combates libres Porque aquí sería más o menos como un modo para probar un equipo para el combate por puntos Pero es que no sé por qué cuando me meto al combate por puntos Me dice que me meta a la página de Global Link Y cuando me meto a la página de Global Link no me acuerdo de la medida de la contraseña Y pues no sé, según yo mandé un correo para que me cambiaran la contraseña La cambié y no me registró el cambio, así que pues GG Pero bueno, aquí está el equipo que me hice El Brilum, el Brilum es más o menos igual al que tenía en Pokémon Showdown Porque me gustó mucho cómo quedó ahí, cómo me fue en la liga porque tuve con este Pokémon Y lo quise hacer, bueno, criar, o como se diga, hacer un huevito en este juego para competitivo básicamente Así que bueno, qué Pokémon, no, qué equipo, sí, este equipo Ok, a ver, hablando un poquito de mi equipo A ver, Incineroa, es el Incineroa de evento que tiene intimidación El Brilum es el que tiene, bueno, el que mostré en la liga Poketuber Que tiene la habilidad experto, que potencian los movimientos de potencia máxima de 60 No sé si aumenta por 1.5, aunque sí Este Tapu Koko, que lo tengo especialmente Eps en velocidad y en ataque especial Sharpido es especial, no lo quise poner físico Es como, normalmente lo llevan físico todos, pero yo lo llevo especial porque soy pro El único y diferente, verdad Link and Rock lo llevo porque me gustó mucho y no tenía que Pokémon meter Así que dije, pues qué pongo, qué pongo Pues ponga Link and Rock, ya está Y Nidoking, pues es un Pokémon que ya llevo desde, desde sexta generación en mi equipo Me gusta mucho este Pokémon llevarlo especialmente, de hecho También es un Pokémon físico, pero me gusta más llevarlo como de forma especial Por su, por su set de movimientos y por su habilidad que es Fuerza Brut Espera, no, déjame, no, a lo mejor me estoy equivocando ¿Cómo se llama su habilidad? Potencia Bruta que hace que los movimientos que tengan un efecto secundario, no sé, como que no funcione ese efecto Pero potencia el ataque Entonces es bastante bueno, además como compañero elegido para que sea súper rápido A ver Normalmente aquí usan muchos legendarios, pero Pero bueno, a ver cómo nos va A ver, espérate, calmado, calmado Tengo que jugar lo más listo posible Agua, eléctrico, tierra Luna, ala Pero es este, ¿cómo se llama? Netrosma Este Incinador me puede servir bastante bien Para algunos Bueno, me lo llevo Brilum Bueno, a Sharpido, tal vez, no sé Nidoking si me sirve De hecho Eléctrico ¿Qué puedo? ¿Cuánto me queda? 15 segundos, rabios Fuego ¿Qué me llevo? ¿Me llevo a Brilum para probarlo? O a Sharpido O a Sharpido Me lo llevo ya, ¿qué? Vamos Ok, primer combate en este canal línea Oh, tiene esa pose Esa pose Se hace que no estaba en Pokémon Sol Y está genialística Está muy, como muy Muy pro, ¿no? Mira, uah Todo chulo el tipo Y es que fíjense Cómo lanzar la Pokémon Así como que el pro Es una palabra un poco fuerte La que voy a decir Pero mejor no la digo Así que Bueno El amo Sin la palabra fea Ok, Cider También me da ganas de hacer un Cider aquí en este juego O sea Friarlo En vez de Cison Cider lo estuve probando yo en Showdown Y Está bastante bueno, ¿eh? El Pokémon Vamos a hacer sorpresa Para molestar Ok ¿Qué me puede tener este Cider? No sé No tengo idea Se me hace que también aprendí a Experto Que es la misma habilidad que tiene este Brilum Y él puede aprender ataque rápido Lo cual me puede molestar un poquito Que le hacemos bastante lo bueno A lo mejor lo lleva con el Mineral este Pero es que le hice demasiado daño Se hace que no lo tiene Vamos a hacer Pues se invita a Ignacio Y es algo más lógico, ¿no? Vamos ¿Golpeario? Sí, se hace que sí lo lleva como Experto A mi Cidero A Yo lo llevo con EPS En Vida En HP Y en Ataque Y aparte tiene el Chalico ¿Cómo? No me acuerdo cómo se llama Chalico ¿Asalto? Algo así se llama No estoy muy seguro Que le aumenta la Defensa Especial Pero no lo deje usar Ataque De Estado Ok, está bien Ah, sí, una disculpa Porque Estoy algo Bueno, muy enfermo Y ahorita estoy con muchas ganas de toser Pero me la estoy aguantando Entonces, sí De repente piensas toser Después Bueno, ya le voy a comentar Desemfrenadamente Me gustó la palabra Pues una disculpa Y sabes que me va a cambiar Cambio, cambio, cambio Uh, es que A ver Tengo que hacer un cambio necesariamente Porque Excadrila es más rápido Que incineró Pero me quedan 20 segundos Rápido ¿Cuál cambio? ¿Sharpiro no? ¿Sharpiro tiene? No, Sharpironita No sé si lo aguante Bueno, voy a cambiar Aguantalo por favor Ahí está Ah, cambió también ¿Eh? ¿Lol? Arcanine Ok Hicimos cambios inesperados Bueno Ok, Sharpido Bien La mala intimidad ¿No? No, no lleva intimidación Perfecto A ver Voy a hacer protección Quiero boostearme un poquito Esta estrategia del booste Que luego hacer la La mega evolución Está bastante pro Aunque estoy con dudas De Sharpido Porque es que Con la mega evolución Adquiere una habilidad Que es Mandíbula fuerte Si no estoy mal Que potencia los Ataques físicos Y yo lo llevo especial Entonces no sé si Me conviene mejor Pues hacer un cambio De De Eps A esta protección Perfecto Para mejor aumentarle El ataque Y cambiarle los ataques A físico Para aprovechar su habilidad ¿Qué? ¿Qué? ¿No se boosteó? ¿O estoy? Sí se boosteó No me fije Bueno Voy a mega evolucionar Ya A ver Surf Ahí está Ok, la activamos Se ve suena la animación De la mega evolución Aunque extraño mucho El movimiento Que hacía Pokémon XEY O Pokémon Rubio Mega Que se veía todo Super Pro Sigue haciendo Lo de la Pulsera Ok Perfecto Adiós Y ¿Qué más tienes Amigo? ¿Qué más trajiste? Se ve que me haga Sharpido El diseño Está genial Aunque Sharpido Normal me gusta mucho Pero Así también No se me hace mal El diseño Lo malo es que No me gusta Que sea muy O sea Su defensa No me gusta Aunque es muy rápido Y todo eso Pero No sé No me convence algo Ok Shiny A ver Espérate Pues sigo con Surf ¿No? Es lo más OP Que tengo Ok Somos más rápidos Perfecto Estoy con dudas De que Si se activó El impulso Es que no me fijé O me distraje No sé Bueno ganamos El chiste Es que ganamos Y perfecto Y fue bastante rápido Ok Lo bueno es que no quiero hacer un combate demasiado largo Así que Yay Ok Ganamos Perfecto Después déjenme ver si puedo Pues arreglar eso del Global Link Para entrar a mi cuenta Y como registrarme para los combates por puntos Porque se me hace más interesante Y de hecho Yo nada más estaba aquí en combates libres para probar el equipo A ver como me iba ¿Quieres guardar? Sí Vamos a guardarlo Estoy guardando Y pues No ya no quiero seguir Abandonar Era un combate rápido Así que bueno Vamos a dejar el video por aquí Espero que les haya gustado Y como les dije Si quieren tener un combate conmigo En Pokémon Ultra Sol O en Pokémon Sol y Luna También tengo el Pokémon Sol Así que En cualquiera Los dos me pueden retar Y nos ponemos de acuerdo Ahí por mis redes sociales Y ahí jugamos No sé Y ahí pues subo el video A la semana Yay Pero bueno Espero que les haya gustado Y nos vemos en el siguiente video Adiós Adiós